Bueno, sí, la verdad que primera vez en cuarto de Challenger, una sensación linda, contento, vengo trabajando ya hace mucho para poder jugar a este nivel, así que nada, la verdad estoy muy contento, con mi equipo venimos trabajando bien, así que bueno, un pasito más y a seguir. Sí, sí, la verdad que es un transcurso bastante duro, más cuando por ahí te estancás un poco con los años y no podés salir del circuito ITF, que la verdad es otras condiciones, por ahí no se juega tan bien como acá y bueno, cuesta un poco, por eso hay algunos que lo pueden salir antes, otros salen más rápido y nada, la verdad fueron años que me mantuve trabajando duro y bueno, hoy por suerte tengo la posibilidad acá de estar en casa, de poder jugar esta gira de Challenger que vengo jugando y bueno, obviamente el objetivo es establecerse acá y no volver a bajar al ITF, pero bueno, nada, muy contento. Sí, sí, la verdad que es muy importante, para nosotros es un apoyo de locos, que bueno, que pueda haber estos torneos acá, más estando en Argentina, por los gastos, por no tener que viajar tan lejos, siempre la verdad que sí, por lo general me paso viajando mucho y sí, tuvimos un challenge en el corriente exactamente hace un año, esta misma fecha, así que bueno, por suerte acá lo pudieron agarrar de vuelta en Santa Fe y hacerlo, así que siempre está bueno que tengan torneos cerca para poder viajar y más para poder viajar acompañados, están los entrenadores, los paroles físicos, las familias, se puede acercar, así que bueno, siempre eso está bueno también. Sí, sí, hace un año y medio ya que me fui a vivir a Córdoba, estoy en la academia de Arguello Uriarte, estoy con los dos, por suerte están los dos acá acompañándome, ya estoy hace un añito y medio trabajando con ellos, que decidí mudarme a Córdoba, iba, venía, no encontraba la verdad donde estabilizarme, y justo coincidí en una charla en un torneo con Facu, le plantee las cosas que quería, estuvo de acuerdo y la verdad que me abrieron las puertas del primer día, así que a ellos dos les agradezco un montón, también el operador físico, que bueno, no está ahora, pero está siempre, que es Fede Berrueso, así que a ellos la verdad, mi equipo de trabajo, creo que este logro es gracias a ellos. La verdad que no, que no vi, pero por lo que salí de la cancha y me hizo un comentario el papá de Scott, creo que voy contra ellos, así que contra el ganador de los que acabaron de entrar me parece. Sí, y la verdad nunca me enfrenté ni con Mati ni con Dani, Dani bueno, es más chico, es un muy buen proyecto, y bueno, Mati también es un jugador duro, así que nada, a salir a full y a seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo. Y todavía la verdad no pudimos planificar mucho, porque no está muy fácil el calendario, pero sería volver a entrenar un par de semanas, porque vengo una gira larga de 8 o 9 semanas, así que pararé a descansar un par de semanas y ahí me acomodaré, que todavía no sé cómo seguir el calendario, la verdad.